¡Feliz Día del Padre! Siempre fuiste un papá muy amoroso y entregado Te voy a amar toda la vida, papi Fue la dedicatoria del pequeño hijo de Julián Figueroa ¡Baja de ahí, Renacuajillo! ¡Baja de ahí! ¿No? ¡Chala! Estamos despeinados Echándola todo el día, ¿verdad que sí? Sí Y nos disponemos a mantenernos así ¡Verdale un besito, papi! ¡Te amo! En México se celebra el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio Y Maribel Guardia y su pequeño nieto José Julián Comparten un video del amoroso padre que fue Julián Figueroa Espero haber hecho un buen papel, creo que he hecho un buen papel Obviamente como todos los padres cometemos errores y aciertos Y solamente espero cada día ir mejorando como padre Recordamos el maravilloso ser humano y gran padre que fue Julián Figueroa Algunos fueron sus fieles seguidores y otros lo fueron con el paso del tiempo Tanto en la música como en el ámbito familiar Ya que siempre se caracterizó por ser un gran hijo y un amoroso padre A más de dos meses de la lamentable partida de Julián Figueroa Fernández Hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastián Hacemos una recopilación de los hermosos momentos entre su pequeño José Julián y él Donde deja plasmado en los videos los más hermosos recuerdos para su hijo Ya que siempre lo llenaba de besos y frases como Te amo mi amor ¡Wow! ¡Qué moderno estuvo ese paso! ¡Está sacando los prohibidos! ¡Muy bien mi amor! ¡A ver! ¡Hulk smash! ¡Hulk smash! ¡Hulk smash! ¡Boom! Te amo mi amor A ver saluda a todo mundo Diles hola Te amo mi amor ¿Bien? ¡Wow! ¡Muy bien mi amor! Saluda Hace falta darte un beso al corazón No preciso de riquezas eso no me importa a mí Ya hice la mayor proeza tu sonrisa es para mí Es verdad soy millonario en la moneda del corazón qué más pedirle a la vida si ya tengo tu amor y para darte mi amor no necesito más que una guitarra y esta humilde canción no necesito rebuscar palabras para darte mi amor sólo hace falta una mirada para darte mi amor sólo falta darte un beso al corazón esta es la canción que el recordado hijo de maribel guardia le dedicó en el año 2020 a su pequeño juliancito un beso papa